¿Cómo le va? Buenas noches. En tres minutos los temas importantes. En una entrevista con Visión 7, el canciller Héctor Timerman se refirió al memorando con Irán. Justamente en esa entrevista reiteró una campaña en contra del entendimiento con la nación persa iniciada por los fondos buitre. Explicó cómo fueron esas negociaciones y también reiteró el canciller Héctor Timerman que el memorando es la única posibilidad de avanzar en la causa AMIA. La idea de que nosotros estamos encubriendo algo de todo eso es una idea de los fondos buitre. No es una idea original. Ya hace dos años estaban con ese tema. Después, la posibilidad de que el juez se traslade a Terán era la única posibilidad que había para que la causa avance. Si no íbamos a estar estancados, Cristina iba a seguir haciendo anuncios en las Naciones Unidas, los líderes de la comunidad judía iban a seguir haciendo actos los 18 de julio y las víctimas nunca iban a tener justicia. Y el único objetivo que tiene este gobierno, porque nosotros vivimos el terrorismo de Estado y yo se lo expliqué a los iraníes muy claramente, era que con las víctimas nosotros teníamos la lealtad máxima. No había nada más importante para nosotros que que haya justicia para las víctimas. Más información destacada en este compacto. Arroyo Salgado desestima las pericias de Fein. La jueza federal de San Isidro pidió la nulidad de la pericia criminalística que había ordenado la fiscal de instrucción en la causa que investiga la muerte de su ex esposo, Alberto Nisman. Fein había dispuesto el miércoles pasado una nueva inspección ocular en el departamento de Puerto Madero. Mañana la jueza, Fabiana Palmagini, reunirá a las partes para tomar una determinación. Comienza el pago de subsidios por garrafas sociales. Se estima que un millón y medio de beneficiarios comenzaron a cobrar a partir de este lunes el subsidio para comprar dos garrafas de gas por mes. El trámite es muy sencillo. Todo aquel que cobre algún beneficio de ANSES, ya sea la Asignación Universal, Progresar, Jubilación, si cumple con el requisito de no superar el tope máximo de dos salarios mínimos vital y móviles, automáticamente, ya a partir de esta semana, en la misma cuenta, puede cobrar este subsidio. Y en el caso de aquellos que no cobren ningún beneficio de ANSES, se pueden acercar a los operativos que estamos haciendo en el territorio, porque nosotros creemos que el Estado tiene que llegar puerta a puerta a cada una de las casas y si no, también se pueden acercar a cualquiera de las oficinas de ANSES o acceder a través de la web de la página de ANSES o de la Secretaría de Energía, también se pueden inscribir. Quedará preso el joven que mató durante una picada. Diego Nicolás Cuevas atropelló a seis jóvenes en Aedo. Uno murió y cinco resultaron heridos. El fiscal lo acusó de homicidio simple con dolo eventual, carátula que no permite la excarcelación. Condenan a ex barra brava de River. El Tribunal Oral de San Isidro condenó a 12 años de prisión a Alan Schlenker como coautor del crimen de un dealer en una villa del partido de Munro en 2001. Los fiscales habían pedido 18 años para el acusado, quien ya tiene una condena a perpetua por el crimen del hincha Gonzalo Acro. Estaremos ampliando toda la información luego a la medianoche en el resumen de Visión 7. Rápidamente volvemos a Rosario. Desde allí continúa el fútbol para todos. Hasta luego.